Mi nombre es Marlon Portales, soy un artista cubano de 28 años. Durante este tiempo me encuentro transitando por la residencia Retiro Coyuntural, proyecto que no es reciente a raíz de la cuarentena, es un proyecto que he comenzado a desarrollar hace varios meses. Y durante el tiempo de la cuarentena me he dedicado precisamente a ello. Prácticamente la totalidad de mi tiempo ha sido dedicada a desarrollar este proyecto, donde precisamente me he dado la oportunidad de volver a ciertos procesos dentro de mi producción artística que de cierta manera tenía abandonados, había dejado de lado. Como puede ser el trabajo con el objeto, con la instalación. Volver a repensarme un poco más en ese tipo de relaciones que establezco entre la forma que me interesa de hacer arte y lo que vivo. Creo que la experiencia real de la vida de cada uno de nosotros es el material fundamental para nuestras creaciones, hablando desde la perspectiva del mundo del arte, por supuesto. No pudiera decir que la cuarentena, toda la crisis que está produciendo el virus, me haya afectado de un modo directo. En mi caso particular ha sido y es un momento interesante para repensarme mucho más mis espacios de trabajo, o de reflexiones, esos espacios de soledad también. Yo siempre me he caracterizado por ser una persona obsesiva con el trabajo, obsesiva con mi dedicación al mundo del arte. Y esta etapa solo ha hecho más que reforzar eso. Trabajo a diario, dibujo, pinto. Pienso en los proyectos futuros que me interesa mostrar, exponer, realizar. Y para mí en esencia este momento de cuarentena ha sido eso, ha sido una oportunidad para repensarme mucho las cosas, cuestionarme mucho, que es aquello que me interesa, que es aquello que realmente disfruto dentro del mundo del arte y dentro de la traducción del arte, que es aquello que me hace realmente feliz. Yo creo que el espacio que nos está brindando, el distanciamiento social, el espacio que nos está brindando en este momento de crisis, es tan penoso para todos. Es un espacio para el autoconocimiento, es un espacio para darnos la oportunidad de entender cómo funcionamos como personas en relación con otros y en relación con ese mundo dentro del que nos desarrollamos. Y en este caso para mí es el mundo del arte. Hace meses, y no es una decisión actual, debido a la cuarentena, había decidido tomarme una distancia, había decidido mantenerme un poco al margen de toda esta serie de acontecimientos, actividades sociales dentro del mundo de la cultura. Y de ahí surgió el proyecto Retiro Corintural, con sus implicaciones, obviamente, sociales, políticas, que se podrán llegar a entender en el futuro cuando decida exponer, mostrar las obras que son resultado de este proceso. Y bueno, dentro de toda esta experiencia de Retiro Corintural, uno de los proyectos que me encuentro desarrollando y que hoy adquieren una connotación y una lectura muy vinculada con el virus es esta serie de retratos en selfie a dibujo que me encuentro realizando en estos momentos. No es un proyecto reciente que comenzaba a raíz de la cuarentena, es un proyecto que inicie hace varios meses y tiene una relación muy estrecha, principalmente visual, con el virus, obviamente por el uso de la máscara, de cierta indumentaria con la que me realizo los selfies en este caso. Pero, conceptualmente, la motivación, su historia real, no tiene nada que ver con la propagación del virus o el uso de la protección que debemos llevar a cabo por el virus. Simplemente en los últimos meses me he dedicado a realizar otro tipo de labores, no relacionadas directamente con mi obra en sí, pero sí con prácticas dentro del mundo del arte y con otros medios, otro tipo de procesos que yo desconocía, a los que nunca me había dedicado, como es en este caso la escultura, la fundición en bronce. Y de ahí mi decisión de mostrarles hoy esta obra. Más adelante, cuando todo se cambie, cuando sea posible realizar exposiciones, ya me tomaré el tiempo y el momento para mostrarles a todos de qué va este proyecto, este tiro con pintura. Que en esencia va a agrupar una serie de trabajos bastante amplia que he venido desarrollando durante los últimos meses y que es muy multidisciplinaria en el sentido de medios que muestran, desde el dibujo, la pintura, la fotografía, el objeto. Creo que una vez más voy a darme la oportunidad de poder dialogar todo este tipo de medios, pero no de un modo separado como hacía antes, sino ponerlo todo en un mismo escenario de interacción. Esa es mi meta futura. Y nada caballeros, a mantenerse fuerte, a cuidarse, y estoy seguro que mañana será un día mejor. Gracias. 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 Gracias.